Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jaciel Orozco, nuevo refuerzo de Santos Laguna para el Clausura 2023 Santos Laguna sumó un nuevo refuerzo de cara al Clausura 2023 de la Liga MX. El defensor Jaciel Orozco se unió a préstamo con los guerreros provenientes del Real Salt Lake de la MLS. Ambos equipos anunciaron la transferencia del juvenil de 18 años de edad. El futbolista ha estado presente en partidos de la MLS, USL y MLS Next Pro. Real Salt Lake anunció la sesión por una temporada del defensor local Jaciel Orozco al Santos Laguna en la Liga MX. El préstamo marca una especie de regreso para el defensor nacido en México, quien, con doble nacionalidad, ha competido en los sistemas juveniles de las selecciones nacionales de México y Estados Unidos, anunció el conjunto de UTA. Por su parte, los de la comarca destacaron la proyección que tiene el defensor originario de Ciudad Juárez y dio la bienvenida al futbolista en redes sociales. Tiene 18 años y se desempeña como defensa central, sumando más de 3.600 minutos en su carrera profesional, tomando en cuenta las competencias de MLS y USL, informó el club mexicano. El mexicano podrá ser considerado por el director técnico Eduardo Fentanes para ver actividad dentro de Clausura 2023 con el primer equipo, aunque en un principio estará con los juveniles en la sub-20. El futbolista ya aparece registrado con el número 194 en la página de la Liga MX. Por otro lado, Santos define la situación de Juan Bruneta, se va o se queda en el equipo. Santos quiere adquirir a Juan Bruneta de manera definitiva, por lo que harán válida la opción de compra en la negociación con Godoy Cruz. Bruneta se afianzó como titular con los Laguneros, en lo que va del Clausura 2023, es uno de los hombres de confianza de Eduardo Fentanes y el equipo lo quiere en sus filas por varios años. Cuando Bruneta llegó a Santos había altas expectativas. El argentino había estado dos temporadas en Europa, jugando en Italia con el Parma, aunque no se afianzó con ellos. Aún así, el equipo de Torreón vio potencial en el jugador y estaba decidido a explotar sus mejores cualidades. Es por esto que Santos quiere afianzar a Juan Bruneta y pagarían 2.5 millones por el 100% de la carta del jugador, así lo informó el periodista Nahuel Ferreira. De igual manera, aseguró que los Laguneros buscan ejercer la opción de compra lo antes posible y también quieren ofrecer un contrato por 5 años. Y es que, con 25 años, Bruneta se puede convertir en uno de los mejores jugadores de la Liga MX. El argentino ya dejó muestras de su calidad en los partidos que ha disputado y poco a poco comienza a tener un rol estelar en la cancha. Incluso podría decirse que Santos espera suplir la ausencia que dejó Diego Valdés con el fichaje de Juan Bruneta. Por último, Eduardo Fentanes ya habló sobre la situación del ecuatoriano en Santos Ayrton Preciado. El sudamericano no ha jugado, ni tampoco se ha ido del club y la incertidumbre ha ido creciendo en el aficionado durante los últimos días. Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, habló de la situación de Ayrton Preciado en el equipo, quien no hace ha ido de la institución a pesar de los rumores que lo vincularon con una posible partida al Emelec de Ecuador. En rueda de prensa, el estratega dijo no tener nuevas actualizaciones sobre el tema, aunque dejó en claro que, de quedarse, el jugador ecuatoriano deberá estar sano y a punto físicamente para pelear por un lugar en el equipo. Están en negociación, esperando se resuelva. Estamos en el mismo estatus y a la espera que se resuelva. Si se queda, está elegible y sano, entrena a la par. Se gana un lugar ahí estará, pero no he tenido actualización. No sé en qué estamos, no sé cómo va, dijo el técnico. Hasta ahora, Ayrton Preciado no se ha visto entrenando con Santos Laguna, por lo que, en caso de quedarse, el sudamericano deberá trabajar su condición física para poder buscar minutos con la camiseta santista.